Música Si en una heladera, tipo una heladera con un candado y adentro hay toda comida de verga, la que más te gusta Y al lado estoy yo en pija, tipo al lado de la heladera ¿Por? Pero para abrir tipo la llave de ese candado, está en la leche de mi verga ¿Vos me chuparías la pija para comer las cosas veganas? Capaz vos te sería, no tengo hambre Y hay que hacer una nave, corte la de Wall-E ¿A quién se llevarían exceptuando a los que tienen poder? ¿A quién te llevaríamos? Yo creo que me llevaría... ¿Qué pasa? ¿Vos qué harías con el gato de Oki? Yo lo agarro de la cola y le empiezo ¿Te vas a quedar quieto? ¿Lo vas a dejar de hinchar las pelotas a Oki? ¿Vas a dejar de molestarlo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Vos, Sasha, callate! ¡Callate, Sasha! ¡Callate, Sasha! ¿Lo vas a dejar de molestar a Oki? Así Eso le hago al gato de Oki ¡Saya! ¡Saya! Está muy espretado por el estilo No, despegupate Ya que vos me calmó un poco, ¿sabés? Ah, sí, pero... No, está bien No, me estás mirando el orto mucho tiempo No, 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 Juli, no Te pido, por favor Ay, Juli, yo no soy ningún pajero Yo simplemente las conchas te limpio Los flujos de la vagina te limpio ¡Ah! Chiste, stream Justo tengo bastante ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos a hacer como si yo fuera paralítico? Morte en 10 años, a ver A ver Y yo me muevo con la maquinita Nunca me imaginé Que paralítico iba a significar Hacer toda esa cara y eso, amigo Ya iré el culo para acá A ver, vamos a hacer que se escuche Aldu, tocate el pelo si estás en peligro ¿Qué haces, pelotuda de mierda? Las ganas que me tiene esta ¿Tú bien? Adiós, muchas gracias Adiós, gracias Jueve a Vermurfer Yehey No puedo creer lo que me acabas de hacer Me acabas de comer un moco Me chupo toda la cara, amigo Toda la cara me acabas de chupar, amigo ¿Cuál es mi green flag? ¿Tu green flag? Sí Se agombó Tú recibe Eh... Estás pensando demasiado, me parece Yo las dediqué al toque No sabría que destacarte La verdad Yo no soy otaku Muerta hasta la maté Uy, se sigue moviendo todavía Hoy tiene un olor a concha tremendo Ah O sea, no lo salió así ¿Tenés olor a... A ver, sí, mirá Ay, qué rico olor a vagina ¿Te gusta? Pero es la vagina de mi novia ¿Te gusta la vagina de mi novia? Ah No ¿Cómo me va a gustar, boludo? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Dame todo Dame todo ya Dame todo ya Dame todo ya Dame la riñonera Dame todo, te dije Dame todo Todo dame, todo te dije Todo lo que hay adentro No saques todo, dame la riñonera a una ¿Cómo vas a sacar las cosas apartes? No, sacate el coso ¿Cómo te la voy a sacar? ¿Cómo me la llevo a mi casa? Ahí está, las zapatillas también Una sola igual a la izquierda, la de ella ya la tengo Se la da a otro boludo allá Para que no te robe, bajá de peso En Madrid es así, ¿eh? ¡Arriba, arriba! Preguntas que tal vez No se las hicieron muchas veces A ver, por ejemplo, Franco ¿Alguna vez se cogieron una gorda? ¿Cómo? Voy a leer la letra Otro domingo que la agarro y vengo a la estudia Contalo con la leche hay una historia Con tu que escuchas, tomando me cabe Delante, guayas, ya más hoy yo justo descartando Amigo, hay onda con la novia de Cocker, ¿no? Sí, obvio, boludo, nos la agachamos entre los dos Cocker dice que públicamente, pero no sabés Como chupa la garcha, esa mina ¡Por favor! Yo voy a la casa, le apoyo Le apoyo toda la gilada Y ¿sabés qué? Arranca el toque No voy a bajar el aire, ¿eh? Yo ya estoy chivando del calor ¿Querés ponerte acá que te pega más? ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! Estoy hablando yo Ahora estoy hablando yo Cuando vos prendas stream Hagas tu stream Hablas vos Por el momento yo estoy hablando yo, ¿ok? Estoy hablando yo Eh, vende, vende La verdad que vende Encima vos estás Bastante buena Uy, chat, 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 chat Vengan, vengan, vengan Privado, 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 privado Privado, privado Privado Estamos con vos, gordo No, no, no lloré No, no lloré No, no lloré No, 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 no Peppa Pig Eh, vamos y nos vamos a mi casa Y nos tomamos una pastiz Ok, ok, ok Hablamos de Simen Segunda En esta Ok, ok Yo estoy tranqui Con los de River estamos punky Porque son los punkas Yo no los tengo tranqui Ey Yo no quiero estar del Andy Solamente en lancha andamos porque Ey Yo soy como Shupanqui En Rosario con una 38 Mato tranqui ¿Qué haces en tu casa? Contanos Juli, te dedique mucho Y ahora también mira a la cámara ¿Quieres que te mire a la cámara? ¿Quieres que te hable? Más cerca del micrófono Español, vivo, café y RL Ah, sí Cristina, te... ¡Sí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Se me paró la verga! ¡Se me paró la verga! Corten esto Es de las mejorcitas casas que vi De una estri... ¡Pam! Amigo No, amigo No sabes el susto que me pegué Facu Si yo llevo a reaccionar a tu tema Por 200 bits Me lleno de plata A ver, no Pero tengo que reaccionar a todos Sí, a todos los pobres ¡Aladas! ¡Y el gordo no para de hablar! Eso es verdad, igual ¡Nada que mal! Te tiro onda Está más fraco Te tiro onda Te tiro onda ¿Y qué le digo? ¿Vos también? ¿Vos también? Yo no quiero tirar de físico de ella ¡Qué culo! ¡Belísimo! ¿Qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No entiendo Lo aprendí Necesito agua Necesito agua ¿Me esperás que voy a buscar agüita? ¿Me esperás que voy a buscar agüita? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no! Siempre me hacen a los mismos Como ya vengo Voy a buscar agua ¿Qué haces? ¿Ese imbécil de mierda? ¡No! ¡Eos también quiero! Sí, es cierto que me tuve que comer Y me sigo comiendo Y me voy a seguir comiendo ¡Vamos! ¡Bien! 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 Sí, no sirve a hacer su bueno Soy como 20 fates Después de comer ¡Locro! ¿Si o no? ¡Fade! ¡Fade! Eh, no sé si fade ¡Fade! ¡Fade! Dame el quinto de la noche, no es como los perezo Ay, sí, chicos, me hago la paja con la derecha Gordo, Pato te quiere invitar a un stream Que me traigan una mina Pero me tienen que pagar la noche ¿Qué es la noche? Me tienen que pagar la noche con una guacha Tengo una leche que no me saca ni yo Hace tres años que no la pongo Ay, me babié todo Ay, chicos, me bajó la presión Me bajó la presión Lo iba a tener así mucho tiempo, sí, literal, Ardolópolis, ninjas Che, literal, Ardolópolis y las tontúas, ninjas Literal Ardolópolis y las tontúas, ninjas Literal Ardolópolis y las ardillardas No, no, no ¿Te acuerdas un video porno? Es rey de pajero Es de pajero, es de pajero ¿Eras muy pornero cuando eras pendejo? Fui gordo toda mi vida, amigo La puta madre Pimpe, pimpe, mirame, pimpe, pimpe, dale, que estoy cansado, pimpe Estoy bailando turros en una hora y media, pimpe, me duelen las rodillas, pimpe Por favor, pimpe, mirame Hay que abrirme la boca, hay que abrirme la boca Choca, hazte pa' vos, choca Se escucha bien? Te amo! No 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 Así, ¿cuántos ustedes tienen la relación que tienen, no? Nosotros Un año y medio Un año y medio Sí Sí Nadie y medio Nadie y medio No 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 Nica ¿Cómo estás? Bien Yochi, vení, vení, vení No Estoy incómoda en esta situación Oigan, no dormí nada Ven, ¿cómo me dejen solo? Sí, sí No, chicos, por favor Por favor, ¿sí? Le dile que te muestre una teta Y la abra virica No, no, él Al gordo que te muestre Ja, 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 ja Brad sabe de nena Me levanto de la cama y me baja la presión ¿Qué me voy a parecer? Y si hay un tipo que salta dos horas arriba del escenario ¿Qué me voy a parecer, amigo? ¡Basta! Dejela, puse pa' de la porca Hola, amor, te soy el perro de Maya ¿Me saludás? A ver Uy Sí, sí, sí Se le sube encima ¿Qué están haciendo, boludo? ¿Ya lo besaste? Yo lo único que hice en mi vida fue jugar mucho al tenis Tal vez me tendrás por ahí Yo jugué mucho al tenis Fue el deportista A A A O A U U A A U A A A A A A A Gordo En samba te cojo todo el orto ¿Ah, sí? ¿Sabés bailar bien samba? A ver Vení, Aldu Eu Siempre me dicen que me parezco a Goki No sé, porque Miau, Miau ¿Quién soy? Uy, guachas, guachas ¿Quién soy? Pato Yo no me parezco No me parezco No me parezco boludo Nada que ver Nada que ver No soy para nada igual No soy para nada igual Te estás confundiendo ¿Soy? Sí, sí Sí, me dan unas ganas de que sea Halloween Tajearte todo el pecho Hacerte una cara feliz en la panza Es una calabaza Sos igual Todo gordo y naranja Mirá, es el orto que tenés El plan de la Breche fue cuando hicimos una ronda de minas Y hicimos Todas las guachas ahí y nosotros estábamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.